Bueno, la siguiente parada es este pueblecito que se llama Aiyon, Aguisejo, toma ya, nombre guapo. Y allí arriba estoy viendo, no sé si lo veis, una torre, allí se puede subir a pasear, y hay una escultura, pero no sé de quién será, así que vamos pa'lante. Bueno, pues realmente estamos en la provincia de Segovia. Ahora, hemos pasado Riaza, hemos llegado a Aiyon, y nos dirigimos a Burgo de Osma, que está en Soria, pero esto pertenece a Segovia, señores, cochinillo. Y aquí tenemos otra parte del río, como veis un paseo muy largo, muy bonito, Corre un airecito fresco muy rico, y el puente está muy bien con sus cisnes ahí, o sus ocas, más bien. Vean, jacones. Más soportales. Bueno, aquí pondré música, porque... ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahora bonito! Esta iglesia es del siglo XII. Hoy camino, Soria, hoy camino, Soria, quiero descansar. ¡Papata bien! ¡Papata bien! ¡Papata bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Duero, el río Duero. Y aquí tenemos como una especie de parque, bueno, es campo total, con un camino muy agradable. Así que os dejo con estas vistas y este paisaje. No sé qué raza de pato es esta, pero parece un medio pato medio gallo, ¿no? Mírale. ¡Hasta luego, Manolo! Qué raro es, ¿es verdad? Míralo, tiene... ¿Qué es eso? Es como un gallo. ¿Qué narices es eso? No sé, pero un pato normal no es. Míralo, tiene... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un restaurante, un bar de copas, bien bonito que es. ¡Qué pasada! Aquí en Burgo de Osma. Un restaurante, un bar de copas. 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 Pues hemos comenzado el camino en la hoz, las hoces del río Lobos. Mirad qué cañón. Esto es como el cañón del Colorado. Pues hace una temperatura ideal. Lo que pasa es que el sol pega. Y no parece que hay accesible gente aquí. Aquí. Pero sí, si hay gente haciendo senderismo. Así que bueno, voy enseñando los paisajes según vayan siendo de interés. Pues desde un caminito de tres kilómetros, atravesando el cañón, hemos llegado hasta la almita. Y mirad qué bonito. Bueno, yo he dicho que esta almita es muy antigua. Aproximadamente del 1.400. Subiría a la cueva. Pero no he venido con unas playeras muy adecuadas. Y no me voy a piñar por subir a una cueva. Ahora es espectacular. La más grande en la que he estado nunca. Y esta piedra está fría, fría, fría. No me voy a arriesgar. Parece que no, pero bajar por aquí con toda esta arenilla. Desde aquí me atrevo, pero volverme a subir para volver a bajar. Más que nada porque llevo la cámara, llevo el móvil, llevo la mochila. Es que voy muy cargada. Hoy camino solo y quiero descansar. Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás. Dale like, suscríbete, doble re, doble re. Dale like, suscríbete, doble re. Doble re, doble re, doble re. Dale like, suscríbete, doble re, doble re, doble re.